Alex Lebarón González cursó la educación básica en su natal Galeana y luego ingresó a la secundaria técnica agropecuaria en el municipio de Buenaventura. Estudié Administración de Empresas. A los 27 años tuve la oportunidad de empezar a participar en las causas sociales más relevantes de este distrito. Tuve la oportunidad de participar en la labor legislativa estatal, desde donde estuve colaborando en los temas más importantes como el tema del agua, desarrollo rural y por supuesto el tema de seguridad. Alex Lebarón González, candidato a diputado federal por el Distrito 7, Junio 7, PRI, campaña en marcha. ¡Gracias!